Para nosotros nos da un gusto enorme que esté en la línea telefónica un admiradísimo politólogo, maestro de las ciencias políticas en Colombia, vaya que si le sabe a las asociaciones exteriores, ha trabajado en presidencia, y usted lo escucha todos los días, bueno todos los días no, de lunes a viernes en la hora de opinar con Leo Zuckerman, y además es un extraordinario conocedor del cine, y además está haciendo un libro de los mejores besos del cine. Bien, estamos hablando con Javier Tello. Javier, muchas gracias maestro por contestarnos la llamada, ¿eh? Ramsés, hola, muy buenas tardes. Mañana estará usted en el foro económico Coparmex 2015, que por cierto ya inició el día de hoy, estará usted hablando de Enrique Peña Nieto, está salvando a México. ¿Está salvando a México Enrique Peña Nieto, Javier? Pues esa es la pregunta, el título de la presentación es una pregunta, está salvando a México Peña Nieto, y yo diría que para contestarla, primero habría que aclarar de qué nos necesita salvar, y ahí pues puede haber una larga lista de cosas, pero yo diría que hoy por hoy hay dos grandes temas, que muchos sí dirían que alguien nos necesita salvar de ello, el estancamiento económico, alguien tiene que rescatar a la economía mexicana de un crecimiento mediocre que lleva ya varias décadas, y un segundo tema que muchos también dirían que alguien nos necesita rescatar es de la violencia, rescatar a los mexicanos de lo que algunos llaman la dictadura criminal, tratar de regresar a una situación de paz, tranquilidad, de seguridad pública, y pues alguien también en ese sentido nos necesita rescatar de esa violencia que hemos vivido durante los últimos años, ¿no? Entonces la pregunta de la presentación de la conferencia mañana es esa pregunta específica, si el proyecto que encabeza Peña Nieto nos está o no nos está, o nos puede o no nos puede rescatar del estancamiento económico, y también un vistazo a lo que está sucediendo en el tema de la violencia, y si lo que está sucediendo está ayudando a rescatar a México de la violencia o no. Y aquí si se incluirían las reformas estructurales, ¿de alguna manera estaría ayudando, maestro Otello? Totalmente, ¿no? La parte del estancamiento, la parte que tiene que ver con crecimiento, es totalmente un análisis de las reformas estructurales, la pregunta es si ese conjunto de reformas estructurales van a lograr o van a permitir que México pase de un crecimiento mediocre, que es el que hemos tenido en las últimas décadas, a un crecimiento, a una mayor tasa de crecimiento, dar el brinco, digamos, de crecer al 1 o 2% anual a crecer arriba del 3% por el 4% anual, ¿no? Y la pregunta es si estas reformas es lo que se necesitan para dar ese salto, ¿no? Y obviamente las reformas, uno, hay una pregunta si son las reformas que se necesitan, y si sí son las reformas que se necesitan, si se van a poder implementar de una manera que dé resultados, ¿no? Y obviamente la plática de mañana tiene que ver con los retos que se enfrentan en cuanto a la implantación. Sin embargo, maestro Tello, hay una papa caliente, y eso lo está viendo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, se llevó a cabo la evaluación educativa el fin de semana, parece que en 29 estados y medio se llevó con éxito, pero ahí está Oaxaca, y ahí está Michoacán, y también se revela Guerrero. Es una papa caliente, doctor, maestro Tello. Sí, yo diría que esa papa caliente tiene que ver más con un reto político que con un reto educativo. Me queda claro que están vinculados, que el problema educativo en Oaxaca tiene una dimensión política, pero creo que no hay que mezclarlos y hay que separarlos por lo menos para propósitos de análisis. Yo te diría que el que esté sucediendo en 29 estados es algo muy positivo, y hay que analizar el caso de Oaxaca aparte, insisto, porque hay una dimensión, hay política, que poco tiene que ver con la reforma educativa. Tiene que ver con un grupo que se reveló del sindicato, y que tiene un proyecto político muy distinto y muy particular, y que eso genera un problema político per se, independientemente de la reforma educativa, el problema de la CENTE en Oaxaca que estaba antes de la reforma educativa. Entonces, en el caso de Oaxaca, sin lugar a duda tiene esa dimensión adicional, pero yo sí separaría el tema de la reforma educativa en general en el país, y el reto político que hay en Oaxaca, y que tiene sin duda una dimensión en la parte de educación, pero que es un reto mucho más general y mayor. Pero sin lugar a duda, las reformas en general, la educativa, pero todas las otras reformas, enfrentan retos técnicos de implantación, enfrentan retos políticos de implantación, y lo que yo espero hacer mañana en la conferencia es un poco hablar de esos retos, tanto los técnicos, operativos, de cómo se implantan algo así como la reforma educativa, y también hablar de los retos estrictamente políticos que se enfrentan, ¿no? Igual tenemos una burocracia que es capaz de implementar las reformas, pero por razones políticas se dificulta la implantación, o a veces es al revés, no hay ninguna resistencia política, pero la complejidad de la reforma hace muy difícil la implantación, ¿no? Y el chiste es hablar de todo eso. Ahora, la finta que empezó a hacer el gobierno federal, en donde se manejaba para otro momento la evaluación educativa, ¿esto era para que el 7 de junio hubiera un clima de paz en las elecciones? Pero casi casi no se comieron la finta los de la coordinadora, Javier Tello. No, yo creo que sí hubo, en términos, otra vez, estamos hablando del país, yo creo que sí se dieron elecciones en un clima de paz, sin duda hubo hechos aislados, que nos deben de preocupar y mucho, pero creo que había un escenario posible que era muchísimo más catastrófico del que vivimos, yo creo que el que vivimos fue un proceso electoral pacífico, fuera de ciertos lugares que son una excepción, el IFE, el INE logró instalar la mayoría de las casillas, la mayoría de la gente salió a votar y votó en paz con toda tranquilidad, yo creo que fue una jornada electoral que salió bien, si el gobierno suspendió la evaluación para permitir que se diera la jornada electoral en ciertas zonas de una manera más tranquila, pues desde mi punto de vista fue un error ceder de esa manera, igual el gobierno sabe cosas que no sabemos todos nosotros y hay una justificación, pero creo que como estrategia fue una estrategia equivocada, pero insisto, no hay que pensar que ciertas partes de Oaxaca es todo el país, la jornada electoral se dio, yo creo que en un ambiente de paz y tranquilidad y la gente salió a votar y salió a votar más de lo que suele salir a votar en elecciones intermedias. Y además se votó en lo federal, no hubo mucha participación y el presidente logra el control después de que dos presidentes no habían ganado esta elección intermedia. Sí, hay que decirlo que logra el control junto con aliados, es decir, no es el PRI quien captura una mayoría, es el PRI junto con el Partido Verde Ecologista y el PANAL, el PRI per se pierde unos poquitos votos incluso, pero esos votos los captura el verde y en conjunto mantienen esa mayoría en el Congreso, pero creo que sería un error por parte del gobierno ver esto como un triunfo. Hay que decirlo, no pierden el sentido que como dices mantienen esa mayoría, pero creo que sería un error estratégico por parte del gobierno pensar que este es un referéndum y que la gente apoya lo que está sucediendo. Yo creo que bien por ellos por mantener esa mayoría, pero creo que era algo necesario para ellos y para los tres años que siguen, pero no es ni remotamente suficiente, creo yo, para enfrentar los problemas que tienen por delante. Maestro Javier Tello, Emilio Choyfet, ¿está salvando la educación de México? Yo creo que es una reforma clave, yo creo que es una de las reformas más complejas, yo creo que es una reforma que tiene unos tiempos de maduración más largos, yo creo que en términos generales están haciendo muchas cosas positivas como parte de esta reforma, yo no quisiera personalizarlo en una persona, yo creo que si dependemos como país de personas para que nos salven o no nos salven, ya estuvo que nadie nos salvó, pero yo sí creo que la reforma educativa lo que está creando son protocolos, son nuevas leyes, son nuevas instituciones, que lo que aseguran es que a futuro se profesionalice la docencia, y eso yo creo que es algo fundamental para elevar su calidad, eso yo sí creo que está empezando a suceder, creo que vienen retos enormes, creo que uno de los principales retos que se enfrentan es convencer a los maestros, no estoy hablando ni de los sindicatos, ni del liderazgo sindical, ni de la gente, sino que estoy hablando de los maestros de las aulas, convencerlos a ellos de los beneficios que tiene esta reforma para ellos, y eso es algo que creo que el gobierno no ha logrado hacer muy bien, y es fundamental, si quiere que esto funcione, convencerlos a ellos, y a otro actor que es fundamental, que es a los padres de familia, el enemigo aquí no es la gente, el enemigo aquí es el escepticismo de los maestros en general, y de los padres de familia en general respecto a la reforma, y yo creo que ahí la función del gobierno es convencerlos de que esta reforma tiene sentido, y convencerlos de las bondades de las reformas, y también en ese proceso hay que estar muy dispuestos a escuchar a los maestros y a los padres, y en una de esas ajustar ciertos aspectos de la reforma, pero yo sí creo que muchas de las cosas que están en esa reforma son positivas, y que tarde o temprano espero yo den resultados en cuanto a elevar la calidad de la educación en México, pero sin lugar a duda, sí es una reforma de muy larga maduración, y que enfrenta enormes retos por delante. Doctor Tello, por último, para impulsar y para invitar al evento el día de mañana, que estará usted a las nueve de la mañana en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, el presidente Enrique Peña Nieto platicó con los árabes, platicó en el Libanés, en el Club Libanés, y comentaba que estaba repuntando la economía, ¿cómo ve esas declaraciones? En el sentido de que Margarita Zavala ya se destapó, Andrés Manuel ya está haciendo campaña desde hace dos años, seguramente veremos el bronco en las boletas, ¿estaría destapando al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con esas declaraciones el presidente? Yo creo que el presidente, como mucha gente dijo, el día después de estas elecciones intermedias iba a arrancar la carrera rumba 2018, me queda claro que el ejecutivo, el presidente, y en ese sentido el PRI, tiene más tiempo que un candidato de oposición, y en ese sentido yo entiendo que se empiecen a mover candidatos como Margarita Zavala, o como López Obrador, o como cualquier independiente que se quiera lanzar, el gobierno, el PRI, como partido en el gobierno, creo que tiene un poco más de tiempo, pero sin lugar a duda, yo sí creo que se tiene que dar cuenta el presidente y el PRI que no pueden dejarlo demasiado tarde, es decir, creo que un problema que por ejemplo tuvo Calderón el sexenio pasado fue eso, no abrir la baraja con el tiempo suficiente, y eso provocó que sus candidatos, que el candidato del PAN compitiera en desventaja. Yo creo que ahorita, hoy por hoy, desde el arranque del sexenio, los dos candidatos implícitos del presidente Peña Nieto y del PRI eran sus dos grandes pilares, que era Osorio Chong en gobernación y Videgaray en hacienda, me queda claro que después de lo ocurrido durante los primeros tres años ya no necesariamente son los candidatos obvios, y en ese sentido creo que se tiene que abrir un poco más la baraja, cómo exactamente decide el presidente y el PRI abrir esa baraja, pues ya dependerá de ellos, ya hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que a estas alturas conviene tener más de un candidato y sospecho que lo tienen más de uno. Maestro Javier Tello, es un deleite platicar con usted, ojalá no sea la última vez para el público del 88.9, mañana estaremos muy pendientes a las 9 de la mañana en el World Trade Center en la zona Conorada, Veracruz, Boca del Río. Ramsés, muchísimas gracias a ustedes y a todo tu auditorio por escuchar. Muchas gracias, muchas gracias al maestro Javier Tello, mañana estará presentando Enrique Peña Nieto, ¿está salvando a México? Es una pregunta dentro del Foro Económico Coparmex 2015, perspectiva económica, que por cierto ya inició el día de hoy. Gracias al maestro Tello.